Les recuerdo que tenemos la información de los días anteriores en Moodle, incluyendo las grabaciones de las sesiones anteriores. Ayer lo que hicimos fue más que nada hablar acerca del proceso de recopilar los requerimientos para una implementación de este paquete. Miramos un país ficticio y requerimientos que tienen, pero les puedo decir que todos los requerimientos que están ahí están basados más o menos en los requerimientos reales que han venido de distintos países y que es una realidad que uno tiene que enfrentarse a la hora de adaptar un paquete estándar. La idea era que la actividad de ayer que tenían que entregar era el quiz de ayer y a su vez tenían que entregar una planilla de Excel donde habrían revisado los requerimientos del documento de requerimientos de este país ficticio y habrían identificado las diferencias entre lo que requería el país y lo que había en el paquete con el que estábamos trabajando ahora. Y a partir de esas diferencias podrían tener las pautas de qué es lo que iban a hacer hoy para trabajar. Hoy les voy a dejar a cargo de mi compañero Marco, que es ingeniero informático y está a cargo de nuestro nodo HISP en Colombia. Los nodos HISP son grupos de personas alrededor del mundo que son expertos en DH y S2 y que trabajan en conjunto con la Universidad de Oslo para desarrollar, diseminar y implementar este tipo de paquetes. Marco, los dejo contigo. Gracias Enzo. Bueno, muy bien, el día de hoy, entonces vamos a ver, es el día 3, modificando elementos de datos y formularios. Todavía quedan 3 días, entonces, bueno, hay mucho por aclarar, por ver, entonces no se preocupen que poco a poco vamos avanzando. Bueno. Entonces, para la agenda del día de hoy tenemos el, pues un breve repaso de lo del día anterior, que lo hizo Enzo. La explicación general de los elementos de datos y atributos, cuándo se puede modificar y cuándo se deben crear nuevos elementos de datos. Y vamos a, con la plantilla que licenciamos ayer, que llenamos ayer, vamos a empezar a hacer el ejercicio para el día de hoy. Que es modificar elementos de datos y atributos y agregar una sección que se llama el periodo de observación post vacunación a la etapa de vacunación. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, lo primero, como decía Enzo, cuando nos enfrentamos a un formulario, o sea, nos entregan un documento en papel, y como hablábamos en las primeras sesiones, la idea es poder, o sea, eso lo llamamos racionalización de los formularios, es saber cómo vamos a pasar de esos formularios en papel al sistema. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar pues qué son atributos y cuáles son elementos de datos. Entonces, ya hemos hablado algunas veces de qué son los atributos. Entonces, los atributos son los que nos van a permitir realizar una caracterización de las entidades. Vimos en los cursos pasados que podemos caracterizar diferentes tipos de entidades. Puede ser, o sea, si estamos usando el sistema para agro, o una finca, o un rancho en México, o podríamos caracterizar personas, o podemos por entidades. Entonces, aquí, digamos que el sistema, estos atributos son de acuerdo a la, digamos, al tipo de entidad. La idea cuando vamos a identificar un atributo es que realmente podamos, nos permita caracterizar, identificar esta persona, esta entidad. Aquí hablemos ya de personas. Entonces, por ejemplo, podrían ser el documento de identidad, el nombre, el apellido y el sexo al nacer. Digamos que la idea es que no tengan demasiados cambios en el tiempo, ¿cierto? Y depende mucho también del contexto. Por ejemplo, la escolaridad podría ser un atributo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si realmente yo quiero, digamos, en un programa, identificar cuál es el grado de escolaridad cada vez que hago una visita, si aprobó o no un curso? Entonces, la escolaridad no debería estar en el atributo, sino que sería una variable, un elemento de datos que debo considerar cada vez que voy a hacer una visita. Perdón, tengo un ruido de fondo. Denme un segundo, a ver si lo puedo quitar. Denme un segundito. Entonces, bueno, por otra parte, los elementos de datos son, pues, es lo que realmente queremos caracterizar en el evento. Ya hemos visto que es el qué es lo que quiero caracterizar. Pues, por ejemplo, si has sufrido de COVID anteriormente, pues, sería algo que yo voy a preguntar, pues, cada vez que ocurre un evento, el nombre de la vacuna aplicada, pues, cada vez que voy a hacer una vacunación, pues, voy a preguntar esto. Y, pues, inmediatamente después de una vacunación, por ejemplo, puedo preguntar si sufrió alguna reacción al terza. Entonces, estos son algunos ejemplos que tenemos que, digamos, aprender a diferenciar entre un atributo y un elemento de datos. Por ejemplo, tenemos esto. Bueno, lo otro es cuándo se debe modificar o crear nuevos elementos de datos. Entonces, digamos, como vemos, el programa tiene varios atributos. O sea, tiene bastantes atributos y elementos de datos. Y, de pronto, en este caso, pues, queremos cambiar, por ejemplo, si dice ID nacional, por algo, digamos, aquí en Colombia podríamos llamarlo documento de identidad, por ejemplo. Entonces, una modificación sencilla podría ser cambiar el nombre de estos programas. Podemos también, algo sencillo que se puede hacer es adicionar opciones. Entonces, si yo tengo profesión y quiero agregar profesiones nuevas, entonces, podría ser ese tipo de modificaciones. Adicionar opciones, ¿cierto? Como las profesiones. Si quiero adicionar... A ver, ¿qué otra cosa? Si en este caso... Sí, las profesiones es lo que... En el programa de ejemplo tenemos esto. Y también, no sé si, pues, este... Digamos, este seminario es para... En español. Pero podemos ver que también se pueden modificar las traducciones, ¿cierto? Entonces, no sé si hay algún país que hable dos lenguas y quiero que este formulario esté dirigido a los dos tipos de población. Puedo dejarlo en... 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 En irlandés o en inglés, si quiero. Por ejemplo, para que sea visible para los dos tipos de población. O sea, ese tipo de modificaciones se pueden hacer sencillamente. También puedo crear nuevos atributos o variables dentro del sistema. Cuando las variables no se encuentran no están definidas. Entonces, es... Es... Digamos, también es recomendable, pues, se puede hacer sin ningún problema crear esos nuevos atributos. Por ejemplo, que... O sea, siempre... la idea también es como hablábamos ayer. No llenar el... El sistema de información que no voy a poder tabular finalmente. Entonces, siempre se debe pensar en la salida de la información. O sea, qué es lo que queremos analizar. Entonces, para esto, digamos, la plantilla que presentó ayer Ana María es muy útil. No es recomendable, por ejemplo, si ya tienes una... Datos históricos y quieres modificar el... Quieres modificar el... Las opciones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues, que si tienes opciones previas, es posible que no las puedas... O sea, cuando vas a sacar los reportes y creas las nuevas opciones, vas a ver las pasadas... No vas a poder filtrar las pasadas, por ejemplo. Entonces, esto, digamos, no es recomendable. Finalmente, pues, si tienes que hacer un cambio de este tipo, habría que entrar, digamos, al sistema y hacer un cambio, digamos, a través de la API de estos valores que se han guardado previamente. Entonces, no es recomendable porque se tiene que tener ciertos conocimientos para hacer esto, ya unos conocimientos más avanzados. O, por ejemplo, digamos que yo quiero quitar un elemento de datos de mi programa, también tengo datos históricos, pero, ¿qué va a pasar cuando yo... Digamos que yo quiero hacer un reporte con esta variable, resulta que cuando voy a seleccionar el programa, la variable ya no me va a aparecer y no voy a poder consultar esos datos históricos. Entonces, digamos, aquí vemos casos en que hay que tener cuidado, digamos, como en este tipo de modificaciones, pero, pues, realmente todo el sistema es parametrizable, entonces podemos ya cambiar nombres, adicionar opciones, traducciones, crear nuevas variables, nuevos atributos sin ningún problema. Bueno. Bueno, entonces, lo primero que vamos a aprender es a modificar los atributos. Para modificar los atributos, entramos por mantenimiento, seleccionamos el programa, vamos a atributos, y aquí vamos a ver ya los atributos que están creados previamente. O sea, como ustedes ven, yo ayer me creé un usuario en la lista que mostró Enzo, a mí me corresponde el programa 47 y la unidad organizativa 47, entonces yo filtro aquí por mi programa, que es 47, y puedo ver que hemos todos los atributos que están asociados a mi programa. Entonces ustedes ya se imaginarán todo el trabajo que tuvo que hacer Enzo para crear 50 programas con todos sus atributos y todas sus variables. Entonces es un trabajo bien dispendioso, pero pues Enzo con el equipo de Oslo usó un script para hacerlo rápidamente, ¿no? Pero miren que es bien interesante todo lo que se tuvo que hacer para configurar esta academia. Entonces, bueno, una vez ya están aquí los atributos, podemos darle clic a los tres punticos y lo podemos editar y ahí podríamos hacer los cambios. Aquí también tenemos el botón de más para crear nuevos atributos. Entonces esta es la forma de hacerlo. Una vez los hemos creado, en el programa vamos a la sección de atributos y aquí los puedo adicionar a los atributos nuevos, por ejemplo, que tengo. Los selecciono, le doy clic a la flechita y se crean nuevamente. Entonces esto es como para que tengan una referencia de cómo se hace. Ahorita lo hacemos en la otra. Lo otro es cómo creamos o modificamos elementos de datos. Entonces entramos a mantenimiento, elementos de datos. Aquí en los tres punticos también está el editar o podemos crear uno nuevo. lo recuerden siempre de estar pues trabajando con los con los elementos de datos que les corresponden, que están en su en su programa. Y si van a crear nuevos, recuerden también adicionarle el prefijo para que los puedan identificar. Bueno, una vez los crean, van al aquí hay que ir a la etapa del programa. Entonces van a la etapa del programa y aquí los adicionan. Se los seleccionan y los adicionan. Bueno. Hay algo que hay que tener en cuenta también y es que el paquete, cuando hablamos del paquete de COVID, ahí vienen varios 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 formularios. Entonces están los formularios agregados, por ejemplo, como lo veíamos la otra vez, que es la captura diaria o el registro diario de vacunas, por ejemplo, hay un stock de vacunación. También tenemos el registro de vacunación, que es el que estamos trabajando ahora, pero digamos, también tenemos el de SAVI, que es el de eventos adversos, que es un custom o que es un formulario personalizado. Entonces, para los formularios personalizados, vamos a ver una pantalla como esta, ahora lo podemos ver y funciona igual. Ustedes aquí al lado derecho van a ver los elementos de datos y los elementos de datos y los atributos y los vamos a seleccionar y los vamos a poner aquí en un formulario. Vemos que esa es la manera sencilla de hacerlo. Las reglas de programa funcionan bien aquí. Recuerden, mañana vamos a ver todo lo que son reglas de programa con Juan Manuel y eso es lo que nos permite ocultar y mostrar información, mostrar warnings, advertencias en el programa. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Eso funciona aquí también. Y pues, para modificar el custom form y adicionar algún, por ejemplo, la traducción, no funciona automáticamente. Entonces, pues, hay que programar en JavaScript, hacer unos cambios en JavaScript porque esto todo va en el frontend o la parte que va a ser el usuario. Entonces, pues, esto ya es, digamos que corresponde a un curso avanzado, pero simplemente quería mostrarles, o sea, ojo, que es pregunta de quiz, ¿no? O sea, no vamos a programar ni en Python, ni en Java, ni en C++, nada de esas cosas. Pues, hay que tener unos conocimientos de pronto básicos que se consigue. O sea, hay mucha documentación en Internet y funciona muy bien el JavaScript. Entonces, aquí, pues, este es un ejemplo de traducción, de una traducción. Entonces, simplemente, aquí se le pone un key, es como lo hace, una llave, donde le pongo como el nombre de la variable. Aquí es nombre del diluyente, name, aquí nombre del diluyente, listo. Y acá, más adelante, tengo un diccionario donde digo, ah, el nombre del diluyente en español, le voy a poner nombre del diluyente y es un cambio, es un campo requerido aquí con un asterismo. Entonces, y finalmente, hay una funcioncita que me hace esa traducción. O sea, me dice, ah, esa llave de allá, pues, cámbiala por este valor que tiene aquí en español. Entonces, digamos, esa es la forma de hacer cambios para los custom forms. ¿Listo? Pues básicamente eso es lo que vamos a ver hoy y vamos entonces a la práctica. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, en este momento. ¿Los compañeros algún aporte? Bueno. No, me parece genial, me parece genial, Marco, simplemente no asustar, que no se asusten los participantes que no van a tener que, que, que modificar ninguna forma clario custom, vamos a utilizar solamente cosas que estén en la interfase y, y en general, como dijo Marco, no recomendamos utilizar formularios de, de, personalizados de ese tipo, a no ser que sea absolutamente necesario que el formulario se vea exactamente igual al de papel, ¿verdad? Sí, perdón, ¿me escuchan bien? Me escribió Juan Manuel por el interno que no se escucha. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, creo que sí. Bien, bueno, perfecto. Entonces, entonces, bueno, ¿cuál es, cuál es la idea para el día de hoy? Enzo también ha preparado aquí un documento muy interesante, yo le hice una copia que es el documento de requerimientos, generalmente, esto es lo que nos van a pasar a nosotros como informática, informáticos de la parte de salud y pues, como les decía, hay que ver cómo pasamos esto o cómo lo adaptamos a nuestro paquete COVID. Entonces, enzo aquí, si ven, está muy bien los íconos de los, el escudo de Training Land, están los animalitos y la comida. Aquí, bueno, y entonces, aquí ya empezamos a ver, o sea, esto está relacionado con el formulario de, que nos pasó a la mayoría de ayer. Yo le he puesto aquí para hacerlo más visual y para que podamos ver los cambios. Entonces, hay una parte donde hay unos datos básicos de la persona, ¿cierto? Entonces, como decíamos, hay que mirar si realmente estos van a ser atributos o no. Sí, y pues, he marcado con rojos a los que considero que deberíamos hacerles un cambio, ¿sí? y o agregar uno nuevo. Entonces, vamos a seguir viendo acá más adelante. Luego viene una parte que es un formulario de consentimiento del paciente. Bueno, esto es muy interesante, lo discutíamos con Enzo porque realmente esto de la parte de salud puede ser que nos lo pidan. Entonces, miren, viene la firma del paciente, el lugar, y la fecha y la hora. Entonces, discutíamos con Enzo, pues, cuál es la manera correcta de hacer esto, ¿no? Entonces, depende mucho del flujo del trabajo. Entonces, hay la forma de hacerlo a través, por ejemplo, del dispositivo móvil con la app. Sería, pues, la forma de, por ejemplo, poder capturar la firma de la persona. Entonces, tendríamos que agregarnos un elemento de datos que sea de imagen, tener una, o sea, la forma de capturar la firma y adicionarla ahí. Pero, ¿qué se viene más adelante con todo esto? Entonces, pues, resulta que cuando uno firma algo, generalmente quiere una copia, ¿no? Entonces, ¿de qué fue lo que firmé? Entonces, ya nos viene el inconveniente que tendríamos que, por ejemplo, enviarle una copia de qué fue lo que firmé a la persona por vía de correo. O, pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto tiene alguna implicación legal, ¿cierto? Y, pues, digamos que en la norma dice que, por ejemplo, tengo que tener una firma física. Entonces, ahí ya se vuelve más complejo el problema porque, pues, tendría que realmente, finalmente, la persona recibir el, tener un papel, una copia en papel y el establecimiento otro, por ejemplo. Entonces, pues, lo dejamos para el análisis, ¿cierto? hay países que han, han utilizado, han hecho programas o recursos, han utilizado recursos del sistema para, para capturar estas firmas. Creo que aquí los compañeros de Honduras lo usaron en algún momento, lo pudieron hacer, me comentaban en alguna ocasión, bueno, en África también. Entonces, si alguien tiene la necesidad de trabajar de acuerdo a su flujo de trabajo en una, en una solución de este tipo, pues, nos comenta y, pues, los apoyamos en la solución. O sea, esto ya requiere conocimientos más avanzados para hacerlo, pero, digamos que los podríamos apoyar en esto. Pero aquí, pues, la idea es que entonces simplemente lo creemos como un checkbox, o sea, que pongamos un sí o no, que haya recibido la información correspondiente, no sé si ven bien, si se ven muy pequeños, la información correspondiente a la, a la, sobre la vacuna, que solicita que se le administre la vacuna, que entiende que la vacuna no tiene costo, que se le ha informado después de la vacuna que se mantendrá en observación durante un periodo de 30 minutos y autoriza la divulgación necesaria, toda la divulgación que sea necesaria. Entonces, lo podemos hacer simplemente aquí con un checkbox, con un sí o no, y ya está. Entonces, hacerlo de esa manera. Luego, viene la evaluación previa a la vacunación. Entonces, aquí también tenemos algunos cambios que hay que tener en cuenta. Digamos, aquí me pide que lo tenga en dos variables, que si la cliente está embarazada o si está lactando, ¿cierto? Como está actualmente en el sistema, creo que describe muy bien esto, o sea, yo puedo tener, perdón, pues, como les decía, depende mucho del contexto. Entonces, podemos dejarlo como está en el sistema, en el sistema me pregunta si está embarazada o está lactando y tiene una zona de la selección y yo lo puedo seleccionar ahí. O si, pues, digamos, aquí en el contexto, no sé, yo pienso que puede, no sé, estar embarazada y estar lactando el tiempo, no sé, sí, digamos que se podría, no sé, y podría tener, querer considerar esas dos opciones, pues, lo podrían cambiar también. la opción si es semanas de embarazo, trimestres, también está en el sistema y aquí hay una pregunta nueva que si la cliente está pensando en quedarse embarazada dentro del periodo de vacunación, entonces, también lo he marcado para tenerla en cuenta. Hay una pregunta nueva que si la persona estuvo infectada en los últimos 90 días, pues, aquí está, esta pregunta existe, pero no tenemos la fecha de alta, ¿cuándo fue que le dimos de alta a esta persona? Y, pues, aquí hay un cambio también sencillo porque en el sistema está hipertensión o enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, pues, puede ser que yo quiera por un lado tener los hipertensos y tener aparte los que tienen una enfermedad cardiovascular, entonces, podría ser otro, otro tipo, crear otra variable para esto, ¿sí? Entonces, también la he dejado ahí en rojo. Aquí hay unos warnings o unas recomendaciones que pone, o sea, que pone el formulario o sea, que la vacuna no se recomienda para personas embarazadas o lactando, entonces, esto lo podemos ver como manera en las reglas, que vamos a ver mañana, cómo puedo mostrar esta información o modificarla. Aquí, pues, que las personas que tienen COVID ya no es para 90 días, este ya está, y esta advertencia y otra que dice que personas que están presentando una más condición subyacente deberán hablar con el médico de turno antes de recibir la vacuna. Entonces, esta regla es de programa para que me muestre estas advertencias, las puedo poner en el sistema. Y por eso, digamos, lo podemos ver conforme al día de mañana. Y ya viene, entonces, el registro de vacunación. Entonces, esto está, el nombre de la vacuna, la marca, el número del lote, el fabricante, el número de dosis y la fecha y la fecha de vencimiento de expiración de la vacuna. Y la fecha de la próxima dosis, ¿cierto? Aquí está también. Entonces, aquí, que si el cliente ha sido informado de la próxima fecha vacuna, pues, esta pregunta no la tenemos, pero la podemos adicionar. Podemos seleccionar también o crear una variable para el nombre del vacunador. Hace falta esta. Y, pues, aquí hay algo que es lo que debemos incluir, que es la parte del ejercicio, que es el periodo de observación inmediato post vacunación. Entonces, vienen unas preguntas. Aquí es observación en el centro de vigilancia. ¿Ok? Entonces, aquí se preguntará eso, ya hablamos de esto. Observación de centro de vigilancia. Yo creo que este es sí o no. Sí. La fecha de inicio, de la observación, si la fecha y la hora de inicio de observación y el fin de la observación. ¿Que si estuvo en algún evento adverso? Sí, sí, sí. Te comento que, si recuerdo correctamente cuando lo interpreté esto, que esto vino de Islas Mauricias, creo que tenían este elemento en su programa. La idea era que ahí querían poner en qué centro de vigilancia estaba siendo la persona vista. Que yo lo que yo les dije fue, me parece medio tonto tenerlo ahí, porque ya se sabe que es en el mismo centro en el que la persona está siendo vacunada, ¿verdad? Pero ellos lo querían tener igual, entonces se lo pusimos. Pero si es necesario, ya es a cuestión del implementador y lo que uno haga con el país, ¿verdad? Bueno, pues voy a tenerlo en cuenta ahora para el ejercicio, porque es interesante que podemos nosotros capturar información de tipo unidad organizativa. Entonces podemos crear una variable de tipo unidad organizativa y ver cómo se selecciona el centro de observación. Muy bien. Eso fue exactamente lo que hicimos, Marco. Muy bien, gracias. Entonces podemos ponerlo en el ejemplo para que vean algo diferente. Y ya viene la explicación del evento adverso. Esto digamos que es algo nuevo, porque ustedes saben que tenemos otro formulario para todos los eventos adversos, pero aquí estamos poniendo algunas preguntas sencillas para pues para incluir en este programa. Y después hay unas preguntas que son también relacionadas con eventos adversos, pero de autovigilancia post vacunación y pues la idea que estamos hablando con el equipo es que esto digamos puede ser parte de algo que vamos a ver al final y es crear una nueva etapa en el programa, o sea, un nuevo evento donde se haga esta vigilancia. Entonces, pues aquí esto va a quedar para el último del entonces y creo que va a ser parte del ejercicio final. Entonces, bueno, lo otro es ver si este flujo de información nos sirve y lo que estamos haciendo nos sirve. Entonces, el diseño que hagamos, aquí nos dice bueno, que para la segunda dosis también tenemos que capturar la fecha, lo mismo que la primera dosis, entonces ya vemos que esto lo puedo tomar como una, como un segundo evento que tiene la misma información del primero, o sea, las mismas preguntas del primero. Sí, entonces, pues es, se cumple, digamos, el flujo de trabajo y nos funcionaría muy bien. ¿Viste? Entonces, esto sería, ya lo tenemos cubierto. Y luego, bueno, esta es la que viene en la sección nueva, que es el periodo de observación inmediato post vacunación. Ajá, porque es que, claro, no, perdón, se repite. O sea, como aquí tenemos, puedo haber tenido un evento adverso en la primera vacuna, aquí está repetido también que puedo tener un evento adverso en la segunda vacuna. entonces, digamos que el flujo de trabajo también cumple con esto. ¿Listo? Y, pues aquí, Enzo también ha creado, digamos, que es una información general que debemos tener en cuenta para el programa. Entonces, aquí está, pues, la edad mínima para la vacunación recomendada y la fecha, o sea, cuántos días después debo aplicar la segunda dosis y los números de dosis. Entonces, esto, digamos que lo vamos a ver con Juan Manuel también. Esas modificaciones que voy a hacer en las revias de programa, porque han cambiado un poco. Entonces, es lo que vamos a ver con Juan Manuel el día de mañana también. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer entonces. Entonces, pues, vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tengo mi formulario y vamos a ver los cambios. Entonces, aquí tengo, vamos a ver, este es mi servidor de configuración de Latinoamérica. Recuerden que hay que entrar con su usuario y vamos a ir a la parte de mantenimiento. Vamos a ir a mantenimiento y luego vamos a ir a programa. Entonces, bueno, perdón, aquí a programa. Entonces, aquí vemos que el documento de identidad o pasaporte, tenemos el estado civil. Estos, pues, definitivamente son atributos. Entonces, yo creo que, como decíamos, depende también mucho del contexto, pero digamos que aquí el estado civil, yo puedo ponerlo, pues, creo que uno también no cambia mucho en el tiempo. Sí, hay gente que puede cambiar mucho en el tiempo de estado civil, pero, pues, yo creo que lo podemos dejar como un atributo, pues, para este contexto. También tenemos documento de identidad, dirección de correo electrónico, celular y fijo, y si es de residente de Trainingman o no. Entonces, esto, vamos a modificar algunos de estos. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí nosotros tenemos una variable que es el, vamos a ver aquí, era el ID, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso lo puedo poner acá. Vamos a ver aquí, si lo puedo poner en, voy a cerrar esto. Y pongámoslo en el, en la pantalla de captura para que veamos cómo, cómo estaba esto. A ver. que vamos a ver aquí, mi programa es el 47, mi organización es la 47, entonces la busco, y aquí tengo mi programa 47, y tengo aquí un ejemplo. Vamos a ver este de aquí. Entonces, ¿cómo se ve actualmente? ¿Cierto? Entonces yo tengo uno que se llama ID nacional, pero acá me están diciendo que no se llama ID nacional, sino documento de identidad o pasaporte. Entonces voy a hacer un cambio sencillo, pero si alguien más, ahorita vamos a ver cómo crear estas de selección listas desplegables, pues podría crear otro que se llama tipo de documento de identidad y luego poner el documento de identidad. Pero por aquí ahora, solo nos piden que le pongamos documento de identidad o pasaporte. Entonces vamos a hacer eso. Aquí yo miro mis atributos, voy a filtrar los que tengo para mi programa. Entonces aquí están, mi programa es el 47 y filtro los que ya, esos son los que me aparecen. Entonces tengo uno que se llama ID nacional que como vemos aquí era donde estaba capturando mi documento de identidad. Entonces lo podemos modificar. Voy a los puntitos, decimos editar. Yo lo puedo modificar aquí. Entonces, eso se llama documento de identidad con pasaporte. Listo. Y lo puedo poner acá también. Documento de identidad pasaporte. Listo. Y quiero que me aparezca como documento de identidad pasaporte. Vamos a ver. Bueno, dejémoslo con el 47 que me aparezca tal cual. Porque puedo hacer que cambie en el que me aparezca ahí garantía en el formulario. Entonces, dejémoslo tal cual. Listo. Me dice que es único en el sistema. Todo esto lo vamos a dejar igual. Y lo guardo. Ok. Entonces ya tenemos documento de identidad o pasaporte. Vamos a hacer otro cambio. Digamos, otro cambio que sea un poco más complejo. Puede ser este del estado civil. ¿Sí? Para que veamos cómo hacer una lista desplegada. Entonces, aquí no tenemos el estado civil de la persona. Vamos aquí. Yo puedo hacer editar para que me muestre más información. no tengo el estado civil de la persona. Entonces, vamos a crear una lista desplegable y la vamos a asociar a a a este a ese atributo y a este programa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aquí vamos a ver el, entonces, vamos a a hacer de opciones. A hacer de opciones. Y miren, también están muy bien organizadas. R47. Y tengo aquí mis listas desplegables, mis serie de opciones, mis opciones que tengo aquí, todas estas listas desplegables. Entonces, miren, no está la de estado civil. Entonces, debo crearla. Debo crearla. Entonces, voy a decirle aquí más. Entonces, este se va a llamar ER47. Estado civil. ¿Cierto? El tipo de texto. Guardar. Y vamos aquí a agregar entonces las opciones. Que va a ser soltero. soltero, soltera. Soltero, soltere, para nada. Soltero. Y añadir otra opción. Que va a ser casado. No sé si hay alguna otra que se va a considerar. Bueno, pero creo que con estas dos está bien. Soltero y casado. Listo. Entonces, tengo mi set de opciones. Ahora hay que crear la variable. Entonces, voy a leer los elementos de datos. Ah, perdón. Es un atributo. Ojo. Entonces, claro, debo ir porque dijimos que va a ser un atributo de la persona. Entonces, aquí en atributos voy a crear uno nuevo. Que se va a llamar estado, ah, perdón. Le ponemos, recuerden, r47 estado, estado civil. Listo. La abreviatura que me la pide. Voy a poner la misma. El nombre de mi formato dejémosle igual también. Sí, no es necesario ponerla. Y tomo el de por defecto. Y aquí me aparece ya el set de opciones. En este set de opciones, voy a buscar las que tengo las mías. R47 y está estado civil. Aquí está. Estado civil que es de tipo texto. ¿Cierto? No es única en el sistema. Ok. Y listo. Lo guardamos. ¿Por qué este canto? ¿Cuál me está pidiendo? El tipo de agregación. Te voy a decirle que me cuente en este caso. Quiero contar cuántas personas son casadas y cuántas son solteras. ¿Listo? Y guardar. Entonces, bueno, ya creamos un atributo con la respectiva lista desplegable. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro programa. ¿Cierto? Y vamos a adicionarlo. Entonces, voy al programa. Busco mi programa. Que es el 47. Lo edito. Como les mostraban las instrucciones, hay uno que se llama atributos. Entonces, voy al atributo. En la sección de atributos, voy al atributo. Y aquí busco mis atributos también. R47. Y ahí, miren, me parece que me falta adicionar estado civil. ¿Listo? Entonces, aquí ya adiciono el estado civil. Y, pues, aquí me dice que si quiero que lo despliegue en la lista. Entrada. No, tal vez no. Y lo guardamos. Aquí no está customizado. A ver si está tal cual. Y lo dejo así. Ah, bueno, lo podría. No, lo puedo dejar así. Ahí ya me lo pone por un alfabeto. Guarda. Entonces, vamos a ver cómo se ve en mi formulario. Voy a limpiar caché. Aquí se cambia en el servidor. Aquí me seleccione todo, lo limpio. Perdón, si se notó. Y aquí va. ¿Qué pasa? Aquí. Limpiar. Bueno, vamos a ver si aquí está capturando. Si ya no me toma el cambio. Entonces, vamos, recuerden que todo esto es tracker. Entonces, entramos por el registro. Aquí. busco el 47. Con mi organizativa 47, ya me la seleccionó. Y aquí está mi programa. Y pues, si le digo que registre uno nuevo, mire, aquí ya me aparece el estado civil. Entonces, podría, aquí ya me aparece que si es soltero o casado. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la manera de agregar atributos. Ya vimos cómo modificar un atributo y cómo agregar uno nuevo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí, pues, sigamos viendo, ¿no? Teléfono celular, teléfono fijo. Miren, aquí está. Está, por ejemplo, número telefónico móvil. Entonces, pueden hacer un cambio que se llame teléfono celular. Y pueden crear otro que se llame teléfono fijo. ¿Listo? Entonces, eso digamos que queda para ustedes de tarea. ¿Sí? Entonces, ¿y si es residente entrenado o no? Bueno, este creo que también lo pueden crear. Es simplemente que le den que si es de tipo sí o no. Entonces, vamos a a ver esta parte. Sí, pues, si quieren, voy a crear este ya como uno formulario de consentimiento del paciente. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un ejemplo con esto para que vean cuál sería la manera de crearlo. ¿Sí? Esto, como quedamos de acuerdo en que vamos a dejar solamente un check para que lo seleccione. Si se dice este consentimiento informado. Entonces, vamos a crear esta variable, pero esta ya, ya ven que no es un atributo, sino que es un elemento de datos del programa. ¿Listo? Entonces, vamos a ir otra vez a mantenimiento. Alimentos de datos. si miramos también está 47, están creados todos. Aquí vemos cómo está la nomenclatura. Entonces, tratamos de seguir esta nomenclatura para que se nos vea bonito y no nos confundamos. Y vamos a crear entonces el elemento de datos que vamos a adicionar en nuestro formulario. Entonces, para para crearlo le damos clic aquí en más y vamos a crear este de acá. este le vamos a llamar ¿cómo era? Era gr 47 John Kovac Bueno, por no mirar aquí ya en el John Kovac John la variante. Entonces, vamos gr 47 John Kovac y guión y le vamos a ver aquí la variable. La variable de nosotros aquí, por ejemplo, recuerden que era hacerla de una manera descriptiva y pensando en la salida. He recibido la información correspondiente y la información acerca de la vacuna. Vamos a ver si lo puedo crear de esta manera así para dejarlo tal cual. entonces aquí sería esto. He recibido la información correspondiente y la información acerca de la vacuna. Vamos a hacer una abreviatura aquí. Esto me va a decir que está muy largo. He recibido la información correspondiente. Creo que a esto se refiere a qué? Pues que me dieron la información. ¿Cierto? Pues yo sé que esto es de Kovac. Dejémoslo aquí para que sepa que es el mío simplemente. Ahí ya pasa y está bien. y aquí en el nombre del formato pues voy a tratar de pegar todo lo de toda esta descripción. Entonces vamos a ver aquí. Perdón acá. Vamos aquí y pegamos esta. Si me puede salir de aquí. No, me dice que está demasiado largo. Entonces tengo que buscar la manera de proceder para todas las preguntas. Yo creo que está demasiado largo aquí. Otras preguntas. Entiendo los riesgos y beneficios. A ver. Está muy largo, ¿no? Necesito reportar cualquier síntoma. Vamos a ver aquí. Y la medicina. Los posteriores. Bueno, me sigue diciendo que todo está muy largo. Eso es que la vacuna. Posterior. Borramos de aquí para acá entonces. Realmente es solo el consentimiento informado. y este es de tipo tracker o rastreador. El tipo de valor aquí es donde podemos decirle que bueno, si sí recibí o no recibí o como decíamos dejémosle hacer un check aquí por ahí. O sea, podemos dejarlo aquí. Y tipo de agregación. Sí, pues que sea también haga un conteo de esto. si este cero es significativo o no. Si lo chequeo o no. Y pues simplemente lo guardo aquí. Y ya está. Entonces, vamos a ir ahora a adicionarlo al programa. Pues ya lo creé. Vamos aquí al programa. ER47. Entonces, aquí vamos a ver que esto se agrega por las etapas del programa. Por ahora, si entramos aquí, solo tenemos una etapa que es la de vacunación. Entonces, vamos a ir a esta etapa de vacunación. Aquí. Damos clic. Y acá abajo me aparecen asignar elementos de datos. Busco mi elemento de datos. 47. Y lo agrego. Entonces, aquí ya estaría disponible para ponerlo. O sea, ya está incluido en mi formulario. ¿Listo? Aquí que vamos a ver. Para organizar esto mejor, ¿dónde podría adicionar esa variable? Este programa tiene un pequeño diseño, digamos. No es personalizado, sino es a través de la interfase. Donde tengo, aquí tengo condiciones subyacentes, preguntas previas a la inmunización, información de la vacunación. Pero entonces, para esta de si residí con sentimiento informado, ¿dónde iría? Tal vez eso no es una condición subyacente, ¿no? Podría ir, que si es una pregunta, por ejemplo, podría ir aquí, o podría crear una sección nueva. De acuerdo a este formulario, pues que está dividido por partes, debería tener una sección, ¿cierto? Creo que más adelante dice que creemos una sección, pero bueno, no pasa nada, o sea, es mi formulario y yo, pues puedo crearlo como, como, digamos, como piense que está mejor. Marco, no sé si viste que, no sé si viste que Carlos nos está preguntando aquí en el chat, buen día, ¿no sería mejor como elemento de datos, ya que en el tiempo puede cambiar el estado civil? Sí, sí, hablábamos un poco de eso, pero depende del contexto, ¿cierto, Carlos? O sea, si, o sea, si quieres que cada vez, o sea, si digamos, es relevante en este caso que cada que vas a vacunar una persona, o sea, piensas que puede haber una relación, digamos, entre el estado civil y el, y digamos, la parte, o sea, la relación con el COVID, pues creo que sí podría ir entonces como un elemento de datos, digamos que lo consideramos o lo consideré, digamos, en este caso que es algo que puede ir, o sea, como inherente a la persona, que no cambia mucho y que digamos, en este caso yo consideré que no es muy relevante que vaya en el, en el evento, pero no sé, pues, o sea, si consideras, sí, o sea, podrías ponerlo como una variable, o sea, también, por ejemplo, la escolaridad, hablábamos ahora, si tú piensas que el nivel, o sea, claro, yo puedo ser hoy bachiller y mañana ya estar en la universidad, entonces, también, por ejemplo, el nivel de escolaridad podría ser importante, o sea, que estuviera en un evento, o sea, cambia en el tiempo, ¿cierto? O por ejemplo, la, ¿cómo te digo, la, ¿cómo se considera, eso es, ¿cómo lo llaman, es el género? O sea, ¿cómo te consideras, sí, con respecto al género? Entonces, tú puedes, o sea, o lo hemos visto también en diferentes implementaciones, que eres HSH y luego puedes ser trans, ¿cierto? Entonces, o sea, hay cosas que cambian en el tiempo, pero digamos, en este momento, que yo le pregunte en el momento de vacunación si es trans o si es HSH, digamos, no es como el objetivo de mi investigación o lo que quiero capturar en el formulario, entonces, lo que voy a capturar en cada evento, entonces, lo podría dejar como un atributo de la persona, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro que creo que también depende del contexto y de lo que queramos hacer. No sé si Juan Manuel, es que también tiene bastante experiencia en la implementación, ¿qué nos podría apoyar con esto, ¿no? No sé si estás como por ahí. Sí, por aquí estoy Marco, cuéntame. No, que les estaba comentando que hay diferentes, o sea, que la, o sea, me dicen que si el estado civil, por ejemplo, lo ponemos como una variable en el evento o que si lo ponemos como un atributo, entonces, estamos hablando un poco de que, pues, depende del contexto, ¿cierto? Les pongo el ejemplo, no sé qué, por ejemplo, el género, no sé, es algo que, pues, que no cambian mucho, o sea, que puede ser hoy HSH, yo digo trans, pero que depende del contexto, si cada vez que vas a reportar un evento, quieres, o sea, es necesario para la investigación saber si la persona hace cambio, pues lo pones en el, en el evento, si no, eh, pienso que puede ser un atributo de la persona, claro, no cambian mucho, si, si, y dejarlo como, ese género, digamos, en, o como se considera, en, como parte de los atributos de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, o qué recomendación podrías hacer en ese caso? O sea, el estado civil, el estado civil, yo pienso que puede ser parte del atributo de la persona para este contexto, pero, pues, no sé qué, por ejemplo, ¿qué opinas tú, o qué recomendación más probable? Sí, esto depende mucho de la forma en que se requiere hacer el análisis, sí, si uno requiere de ver la evolución de la persona en el tiempo, y, y ver que conforme se le da atención, si la persona llega a cambiar de estado civil, efectivamente habría que ponerlo en el evento. Pero para este tipo de programa, y por el contexto de la, del análisis, la información, efectivamente creo que ponerlo en el, en el perfil del individuo es, es normal. Digamos, la, la consideración más importante aquí es que el perfil es único en el sistema, y cuando lo cambiamos no se guarda un, una, un valor histórico, digamos, si yo saco mi reporte de cuál era el valor en 2020, vamos a decir, y cambié el valor en 2021, el valor que yo cambié en 2021 va a aplicar también para los datos de 2020. Sin embargo, en el caso de los eventos, el valor siempre va a ser aquel que tiene uno registrado en el evento. Entonces, es, es importante considerar el tipo de análisis que se requiere de hacer. En este tipo de programa, yo diría que el análisis con, con las variaciones temporales no, no es necesario, por lo tanto, podría ser parte del perfil. Bueno, gracias Juan Manuel. creo que estamos, coincidimos en, en las, en las apreciaciones y, y pues depende, como dice Juan Manuel, de lo que es, lo que queramos analizar posteriormente. Bueno, entonces, estábamos hablando de que creamos una nueva variable que era para la, del consentimiento informado que si es, ha recibido la correspondiente o lo copié tal cual y la información acerca de la vacuna. Y, pues, por ahora, entonces, dejémoslo como una pregunta previa a la inmunización, ¿cierto? que, poder ponerlo dentro del consentimiento informado, pero dejémoslo aquí y creamos la nueva sección para lo de, para, o sea, hacemos la modificación de la sección con lo que nos recomendaba eso. Entonces, aquí, en las preguntas previa a la inmunización, por ejemplo, puedo poner si ha recibido esta información correspondiente y pongámosla, sí, bueno, dejémosla aquí, ha recibido la información correspondiente. me gustó esta descripción, entonces, lo podemos guardar aquí y guardamos hasta que no leemos guardar, aquí, no queda el cambio de hecho, entonces, vamos a guardar y listo. si este es R47, aquí están, he recibido información correspondiente, no me gusta, correspondiente acerca de la vacuna, ah, bueno, si es que es correspondiente y la información acerca de la vacuna, bueno, dejémoslo así que si está dando en formulario, entonces, ahí ya vamos a ver entonces, limpiamos coche nuevamente, a ver cómo se nos ve, seleccionar todo eso, ok, aquí ya no me sé dónde está, este refrescamiento, este refrescamiento, y vamos aquí, a ver nuevamente cómo queda, entonces, vamos aquí al R47, busquenlo, ah, no, aquí hace 47, pero aquí, 47, ahí ya está, donde lo ubica, ahí está mi programa, y, vamos a ver aquí, Marco, te comento que parece que algunos participantes están teniendo problemas para crear atributos, con sus permisos para crear atributos, lo voy a revisar un poquito ahora a ver si encuentro algo, pero, para avisarte, sí, vamos a, listo, vamos a revisar aquí, entonces, miren, aquí ya, en la pregunta previa a la inmunización, miren que ya me aparece esto, ha recibido información correspondiente aquí, en los posteriores, está mi check, aquí como lo pusimos en el formulario, listo, ya vimos acá, bueno, ustedes crean estos de aquí, estos de acá, entonces, ya vimos acá, atributos, y vimos acá, este, por ejemplo, de formulario del paciente, bueno, yo creo que, voy a crear otro más, para que ustedes tengan tiempo ahora de trabajarle, y hacer las modificaciones a este, ya dijimos, este está embarazado o no, lo podemos dejar como está, creemos uno para, a ver, para poder, usarlo en las program rules mañana, vamos a ver, este si está quedando, ok, entonces, vamos a crear este, y que es, este, por ejemplo, que me saque un warning mañana, que si la persona está planeando quedar embarazada, me saque una advertencia, listo, entonces, creemos esto, creemos este de acá, para crear, para dejar uno para las reglas, y ustedes, creo que lo demás, ah, y la de la sección, entonces, bueno, le dimos, unos 15 minutos más, entonces, ya aprendieron cómo, voy a hacerlo acá, más, un poquito más rápido, vamos aquí a los elementos de datos, nuevamente, el mantenimiento, acuerdencia, elementos de datos, aquí vamos a elementos de datos, vamos a ver, si no existe, de pronto, previamente, aquí, este se llama, la cliente, está teniendo que quedar embarazada, no hay nada que diga aquí, entonces, vamos a ver, GR, COVAC, y ya, R47, COVAC, aquí, GR, 47, John, COVAC, y pues, finalmente, lo que queremos es, preguntar, si, planea, quedar embarazada, dentro del periodo de vacunación, y ya, lo que vamos a hacer, listo, entonces, está muy largo, para no quedar embarazada, entonces, este, ahora, se lo puedo quitar aquí, también, quedar embarazada, aquí, pues, pongamos, lo tal cual, entonces, miren, que aquí, hay algo, si, ah, bueno, pensé que era, no, es la, es la recomendación que pone, eso, pero, y le decimos que es, rastreador, y le decimos que este, o sea, ya necesito que me diga, si, si o si no, listo, también me los cuento, que lo encontré, y, y, grabamos, el programa, vamos, el programa, pues, con el programa, R47, y, vamos a, la etapa del programa, vacunación, y lo asignamos, y lo asignamos, el elemento de datos, 47, y ponemos aquí, si desea quedar, embarazada, y vamos a la sección, y vamos a ver aquí, ¿qué es, si está embarazada, 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 gestación, como una condición, subyacente, pero, podemos hacerla, incluirla aquí, en las preguntas previas, a la inmunización, entonces, la encontramos aquí, le damos clic, y ahí, ya tenemos esa pregunta, que si tiene que quedar embarazada, en la prioridad de vacunación, listo, entonces, ya con eso, podemos, hacer una reglita mañana, una configuración, de una regla mañana, listo, bueno, y hay otras, que podríamos jugar mañana, con eso también, entonces, bueno, ya tenemos esta otra, hace falta, entonces, para como parte del ejercicio, crear una nueva sección, que me dice, cree una sección, aquí en el ejercicio, estaba el primer día, día 3, está, aquí en la tarea, está aquí, día 3, modificar los formularios, agregar una sección, periodo de observación, post vacunación, a la etapa de vacunación, bueno, entonces, vamos a hacer rápida, esta de acá, entonces, ya tenemos aquí, ya hemos hecho varias modificaciones, entonces, de aquí, viene la vacunación, aquí ya hicimos un cambio, de esta, y viene ya el registro de vacunación, casi todas están, pero vamos a, 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 a enfocarnos en este entonces, periodo de observación, inmediato a la, a la post vacunación, entonces, vamos a hacer, vamos a crear unas, estas 3 de aquí, bueno, estas, creemos estas 4 de aquí, entonces, vamos a, a hacer esto, observación, en centro de vigilancia, listo, entonces, vamos a crear esto, que es una, es un elemento de datos, entonces, vamos por aquí, perdón, vamos a elementos de datos, y creemos, esas 3, aquí, R47, R47, entonces, pongamos aquí, pongámoslo aquí, este, más, el que no está, R47, coag, pongámoslo aquí, entonces, establecimiento, establecimiento, donde se presentó, digamos, donde reportó, que me dice eso, que finalmente, eso era lo que querían, capturar, cual fue el establecimiento, donde reportó, la desaña, y, aquí, le ponemos, establecimiento, donde reportó, esa, y, tipo de dominio, es, tracker, y en el tipo de valor, vamos a ponerlo, entonces, aquí, que es, de tipo, unidad organizativa, entonces, esto lo que va a hacer, es que, puedo desplegar el árbol, de unidades organizativas, en el formulario, para, para seleccionar, listo, y, los guardos, ya tenemos una variable, vamos a crear otra, entonces, r, 47, coag, vamos a crear una, que se llama, entonces, fecha, de inicio, inicio, es algo, del evento adverso, del evento adverso, fecha de inicio, del evento adverso, y, vamos a poner aquí, el nombre del formato, que es de tipo, tracker, y este, fungámoslo, de tipo, fecha, la fecha, la fecha, aquí, listo, y, vamos a guardar, y, pongamos, fecha, de fin, también, el sal, fecha, de fin, mostrarlo, aquí, entonces, la fecha final, de la observación, es ahí, vamos a ser más, rigurosos, con esto, porque, la fecha, final de la observación, entonces, pongamos, fecha final de observación, la otra, sería la fecha, inicio de la observación, el tipo, de un mes, tracker, y, vamos a ponerle aquí, la fecha, y ya, vamos a modificar el anterior, entonces, será fecha, sí, Marco, te confirmo que sí, hay unos cuantos usuarios, que no pueden, no tienen habilitado el plus, para crear atributos, y simplemente les digo, que estamos mirándolo, ahora mismo, para, para, déjame, entonces, veámoslo, pues, veámoslo aquí, para que, para que ellos sigan, o sea, sí, porque si no, no van a poder avanzar, entonces, déjame ya, sí, sí, por supuesto, ya lo reviso, fecha de inicio, observación, aquí, listo, fecha de inicio, observación, ya saben, listo, aquí ya tenemos los dos, tenemos, ¿cuáles eran? perdón, aquí está, este, tenemos, la fecha de inicio, y el lugar, bueno, pongamos la explicación, también, explicación de esa, pues, voy a hacer, ah, bueno, pero, sí, me preocupa que, que no puedan seguir los compañeros, entonces, mientras, no sé si ya empezaron a crear ustedes, voy a ver, cuál, por ejemplo, una persona que no pueda, trabajar en eso, eh, cuál, si lo mire, mi, mi usuario de pruebas, Fulvio, no puede hacerlo, por ejemplo, ok, y qué, qué programa tienes, no, o sea, da igual, o sea, voy a, voy a atributos, y no aparece, ah, vas a atributos, ok, y no me permite crear, nuevos atributos, atributos, Fulvio, que eso será, pero yo aquí entré, con este usuario, vamos a ver, usuarios, pero los demás, sí, será que todavía no, no, no tienen, no, como, como te dije, hay unos cuantos usuarios, que se han quejado, que no pueden crear atributos, así que me pregunto, si hay algo con los permisos de usuario, no sé si, JM está todavía aquí, que lo pudiese ver también, pero creo que no, no está conectado ya, Fulvio, ahí está, mi querido Fulvio Rossi, Fulvio Rossi, está con este perfil, de captura, que yo creo que tenemos todos, está en la KM, Unidades Organizativas, y en los grupos, KM, ¿en qué grupo debe estar aquí? Administración de Metadatos, e Inmunización de COVID, yo creo que sí, o sea, estos de COVID, deberías tenerlos ahí, ¿puedes probar nuevamente? Ahí, por favor, sí, por supuesto, como les contamos, esta es la primera vez, que hacemos este tipo de academia, en este formato, entonces estamos aprendiendo, un montón, la verdad, de un montón de cosas, que tenemos que tener listas, antes de hacer la verdad, y sí, te confirmo que ahora, a ver, no, perdón, atributo, no, puedo crear nuevos programas, puedo crear nuevos elementos de datos, pero no puedo crear nuevos atributos, y eso es un, es un error interesante, que no me lo había encontrado, con anterioridad, sí, pero es raro que, que algunas personas puedan, y otras no, no, vamos a ver, porque acá, acá en participantes, aquí no hay nada, acá en admins, aquí ya dice que soy miembro, pero, la distribución de metadatos, de cualquier manera, lo que podríamos hacer, es seguir con la parte, de la edición, de la, de los, ¿cómo es? ¿de la sección? de la sección y eso, y, y mientras le podemos, y ya le miramos, ok, quizá, no sé cómo te parezca, Marco, sí, 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 porque no, no, no aquí, así, no, lo que puedan hacer, me imagino, que sería, por, por la, autor, el autorregistro, cuando hicimos el autorregistro, de los usuarios, que algún permiso, ahí que falta, ok, listo, entonces, ese rol de usuario, es este, mira, este de aquí, y aquí, debe haber algo, que se llame, atributos, vamos a ver, atributos, que él pueda, ahí está, aquí está, mira, falta este, que pueda crear, o actualizar, sus atributos, aquí, listo, ese error, que hacía falta aquí, espérate aquí, si tú eres parte de, si tienes ese rol, tú hiciste el, el autoenrollment, ahí, dale, dale a ver si, ahí puedes hacer eso, entonces, muy bien, todavía no, no me aparece, voy a limpiar el caché, vamos a ver, si eso tiene algún efecto, configurar los usuarios, es quizá un proceso, muy importante, de lo, de, que no es, quizá no sea parte de adaptar, el paquete en sí, pero, pero es importante pasar algo de tiempo, trabajando con, y asegurándose que los usuarios, tienen los permisos correspondientes, ¿verdad? porque, vamos, no, uno no quiere darle, demasiados permisos a un usuario, dentro de una implementación nacional, ¿verdad? No, todavía no tengo la oportunidad, de, de editarlo, voy a salir, voy a entrar nuevamente, a ver, sí, sí, yo, yo hago esta prueba también, bueno, no, pero, tendría que entrar con tu usuario, para, no te preocupes, yo estoy entrando yo aquí, dale, listo, todavía no me aparece la oportunidad, creo que vamos a tener que esperar a que Juan Manuel, esté disponible para ayudarnos con eso, pero, pero bueno, seguimos con lo, con el resto, que, que, que también es importante, que eso se quiera entre los usuarios, ok, listo, entonces seguimos con los elementos de datos, entonces ya, creamos, eh, cual estaría la explicación de la SAI, crear esa variable, aquí, entonces entremos a mantenimiento, elemento de datos, aquí estaría, crear, este que se llama, es, explicación de la SAI, entonces, es, es, gr47, coa, explicación, el, de, evento adverso, ¿sabes? si es, ese evento adverso, lo ponemos aquí, tenemos esta parte de coa, y lo ponemos acá, acá, no, 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 explicación, esa, esto, como quiero que me aparezca, eh, tipo de dominio, es, rastreador, y, vamos a ponerle, que aquí si puedo, vamos a ponerle, para ver algo diferente, que sea, que sea, long text, que sea texto largo, texto largo, texto largo, y, eh, lo guardo, listo, eh, bueno, y ahora si, vamos a poder crear nuestra sección, ah, vamos a tener que, exacto, crear la sección, y adicionar las variables nuevas, entonces, vamos al programa, el mío es el, GR47, R47, voy aquí a atributos, no, perdón, a programas, y, voy aquí a vacunación, primero adiciono las variables nuevas, esto aquí, GR47, y, mire, tengo este establecimiento, el reporte les hay, bueno, vamos aquí a algo nuevo, puedo seleccionarlas todas, y pasarlas todas, listo, y, eh, puedo ir, a crear, a diseñar esta sección, entonces, como decía, en su acá, vamos a crear algo que se llama, periodo de observación, inmediato, a la post vacunación, entonces, que pasa aquí, ya sabemos, cómo modificar estas secciones, cierto, entonces vamos a crear ahora, lo que nos hace falta, es crear una nueva, acá abajo tenemos el sitio de más, y vamos a crear esa nueva, que se llama, eh, voy a quitar, cual, por aquí, no sé, se llama así, periodo de observación, inmediato, post vacunación, listo, entonces, como quiero que se me renderice, se vea en el formato, en web, o en la aplicación móvil, por defecto, y, lo añadimos, y aquí ya vamos a adicionar, esas variables, las nuevas, nos van a aparecer aquí, de otro color, perdón, aquí están, entonces, miren, tengo, el establecimiento, la explicación, la fecha de observación, la fecha final de observación, no tengo más aquí, entonces, son estas aquí, vamos a dar el orden, para que nos quede, en dónde, inicio, fin, y explicación, entonces, dónde ocurrió, fecha de inicio, fecha de fin, y la explicación, hay otra pregunta, que decía, que si tenía sabéis presentes, que estaba en otra sección, que era información de la vacunación, bueno, podemos quitarla de aquí, ¿cierto?, yo le digo, clic aquí, y me, entonces, aquí ya se me habilita, por acá, ya me aparece disponible, para que la pueda seleccionar, y tengo que estar, tengo que tener, la sección, estar seguro, de que estoy en esta sección, exacto, sí con la sección de, de, post vacunación, y, le agrego el exabi, entonces, aquí ya está, entonces, es primero que, tenga el exabi, podría decir que si hay un exabi, pues haga la, la observación, entonces, despiendo del flujo de información, aquí está, a ver, claro, le digo, que si hay una fecha, inicio de observación o no, ah, ok, porque son las de la observación, y si hay exabi presente, y luego que me muestra, la exabi, si podría hacer la explicación, y crear una regla, aquí para esto, si está bien, este flujo, de la orden, es fecha, inicio de observación, final de observación, finalmente, si no hay exabi presente, pues no pido explicación, y si no, podría pedir una explicación, ¿listo? entonces, ya cree esta, esta sección aquí, y la actualizo, y la guardo, vamos a ver, cómo la vemos entonces, en nuestro formulario, entonces, voy otra vez, voy a buscar aquí, el 47, se le hace 47, me aparece ya, asociado al programa, vamos a ver, aquí si me aparece, no limpié caché, entonces no me aparece, voy a limpiar caché, listo, y vuelvo a entrar, entonces, así está, periodo de observación inmediato, post vacunación, entonces miren, aquí ya me aparecen, las variables, el establecimiento, le hago clic, aquí en el más, y pues puedo ir, hasta el hospital, pero digamos que este, este no fue aquí, sino que fue aquí, en este distrito animal, y fue en el cardenal, seleccionado, entonces, puedo seleccionar, mi unidad organizativa, y la fecha de inicio, y observación, pues lo empecé a mirar hoy, y también lo que he de ver hoy, y aquí pregunto, que si ha tenido algún evento adverso, puede decir sí o no, y pues, puedo hacer aquí, o sea, al igual que este warning, mañana podemos ver, y ocultar, o mostrar, que haga la explicación, del evento adverso, entonces, aquí ya tengo, para explicar todo esto, entonces, esto es un ejemplo, de una observación, de una sección, que es parte, de lo que quiero empezar, en el ejercicio, entonces, si miran el video, después, pueden ver, cómo se hace aquí, entonces, eso creo que, que con esto, pues está, hemos hecho varios cambios hoy, creo que está cubierto, pues en general, toda la parte de cambios, yo creo que mañana, ya podemos ver las reglas, cariamos al día, me parece genial, y les pedimos disculpas, por supuesto, por la parte de los atributos, que no estamos pudiendo editar, del todo, ahora mismo, sin embargo, vamos a, sí, pues, voy a, pero vamos a intentar, modificarlos, y arreglar eso ahora, esta noche, ¿verdad Marco? Sí, no, ya mismo, o sea, voy a probar, o sea, si, o sea, voy a crear aquí una cuenta, o sea, no, crear cuenta nueva, ahorita soy brasileño, Marcio, Marcio, Los Santos, nombre de usuario, Marcio, con tres años, ok, con tres años, lo que tienen que haber hecho, aquí todos, es entonces, ir a, o sea, mi usuario, ok, tengo, ¿qué va a pasar aquí? me tengo aquí, esto que irá, mantenimiento, eh, aquí el programa, atributos, entonces, por ejemplo, digamos que voy a coger el 99, ¿cuántos años? 99, 50, 50, no sé, está el 50, entonces, este ID nacional, voy a cambiarlo, voy a ponerle, ah, no me deja, pero no me deja modificarlo, pero te permite, es para ver esto, y, tampoco para crear, o no, aquí, listo, es que claro, este cuando entra, con este rol, vamos a ver cómo quedó, creado más, este queda, automáticamente, en el rol privado de la academia, queda aquí en la academia, aquí, listo, pero no está seleccionado, ni en el grupo, pero este rol de la academia, está, para atributos, está igual que, a ver si le da, el elemento de datos, son los privados, no puede, no podría modificar, uno público, aquí, sí puede modificar, un rol público, sí tonto, Gracias. Gracias. Entonces es un problema acá de los... ¿O no? Porque no tiene... ¿Para qué attribute son esos de acá? Mira. CracketEntityAttributes, faltadora de este de acá. CracketEntityAttributes Que puede hacerlo aquí. Vamos a ver si ahí ya quedó. Vamos aquí con marcio. Vamos a llegar a mantenimiento. CracketEntityAttributos Atributos Per el programa. Atributos. Vamos a ver el cincuenta. Ok. Por ejemplo, pide la cincuenta. Y tengo fecha... Tengo el IP nacional. Mira, ya quedó el sol. Buenísimo. Déjame verificarlo de mi lado para asegurarnos que nuestros compañías de la academia también puedan hacerlo. Sí, perfecto. No hay nadie con el cincuenta, ¿cierto? Pero... Creo que se lo... Al final se lo he dado a alguien, en realidad. Pero... Pero bueno. No lo cambiamos ya. Bueno, y si no, yo tampoco es que le haya hecho un daño muy grande. Entonces puedo modificar los antiguos y puedo crear nuevos. Entonces ya puedo modificar atributos aquí también. Y mira, y me contestan aquí en el chat que sí, que a Valeria ya le aparece. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, listo. Entonces creo que ahí ya queda el resto de la tarea. Sí, estamos atentos para apoyarlos en lo que necesiten. Y entonces voy a ver aquí si está habilitada la tarea. Perdón. Para que suban. O sea, la idea es que pongan una captura de pantalla donde evidencien los cambios, ¿no? Que podamos verlos ahí. Y aquí vamos que esté activa. O sea, hay un para el día 3. Hay un pequeño quiz que va a estar activado hasta el viernes. A ver. Hay algunos compañeros que dicen, no, pero es que no puedo entrar. Vamos a ver si hemos tenido problemas. Miren, entonces está habilitado desde hoy, que es 26, desde las 0 horas hasta el 29 a las 23. O sea, tienen tiempo para resolverlo. No hay inconveniente, ¿no? Y la tarea también. Como dijo Benson, el día lunes no hay quiz para que lo tengan en cuenta. Y acá la tarea también. A ver. Está. Perdón. Voy a modificar aquí la tarea. Veamos. La tarea está. El día de hoy está, para que vean, está habilitada hasta el 31. Está desde el 24 hasta el 31, a las 23. O sea, ahí tienen plazo para entregar la tarea. Bueno, entonces seguimos atentos para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.